El dinero es bueno y deberías tenerlo en tu vida. Hola a todos, en este video les compartiré una breve reflexión sobre lo bueno que es el dinero, por qué deberías tenerlo en tu vida. Les daré resumidamente hasta 15 beneficios que el dinero te puede dar. Pero hay más, quiero que me dejes saber en los comentarios un beneficio del dinero que no haya mencionado. Un abrazo para todos. El dinero es una herramienta que nos permite crear oportunidades, alcanzar nuestros objetivos y mejorar nuestra calidad de vida, aunque a veces se ha estigmatizado y se ha asociado con valores negativos, como la codicia o la corrupción. El dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo, sino que es nuestra forma de usarlo lo que determina su valor. Cuando lo usamos de manera consciente y responsable, el dinero puede ser una fuerza positiva en nuestras vidas, permitiéndonos ayudar a los demás, invertir en nuestro propio crecimiento y tener la libertad para elegir cómo queremos vivir. Por lo tanto, es importante recordar que el dinero puede ser una herramienta poderosa y positiva si lo usamos con sabiduría y respeto. La primera realidad que tengo que decirte es que muy fácilmente tú puedes descubrir cuál ha sido tu actitud respecto al dinero durante tu vida, porque si actualmente no tienes todo el dinero que necesitas, quiere decir que no tienes una buena relación con él. Y si actualmente no tienes una buena relación con el dinero, quiere decir que no tienes todo el dinero que necesitas. La buena o mala actitud que tengamos sobre el dinero, parte de los programas mentales que tengamos en nuestra mente. Y los programas mentales tienen su origen en la información que recibimos acerca del dinero desde que nacimos hasta hoy. Información que llegó a nosotros a través del sistema de creencias de las personas que nos han rodeado en nuestra vida. Las creencias de nuestros padres hacia el dinero y la actitud que vimos de ellos frente al dinero, asimismo de los educadores o maestros que tuvimos, de los amigos de nuestra familia en general y también de los medios de comunicación, quienes constantemente nos muestran lo difícil supuestamente que es conseguir dinero. Toda esta información que recibimos a diario nos montó y ha ido montando cada vez más programas mentales de escasez, dificultad e impotencia frente al dinero. Entonces la pregunta sería, ¿es culpa de nuestros padres o la sociedad que no tengamos dinero? No, la culpa es de nosotros mismos, que hemos permitido que esos pensamientos y esos programas sigan existiendo en nuestra vida y no los hayamos erradicado. Quizás la información más negativa que hemos escuchado sobre algo ha sido sobre el dinero. Esta información la hemos leído, la hemos escuchado a través de toda nuestra vida y ha programado nuestra mente de una forma realmente poderosa. Hace parte de nuestras más profundas creencias, creencias realmente limitantes que se convirtieron en patrones mentales y que como patrones lo único que hacen es exteriorizarse y crear nuestra realidad. Recuerda que tus creencias internas crean tu realidad, así que hoy te compartiré algunas razones de por qué el dinero es bueno y deberías tenerlo en tu vida, de modo que esta nueva información llegue a tu mente y puedas ir erradicando la vieja información limitante que adquiriste en el pasado sobre el dinero y que hoy se sigue reforzando por la sociedad. Cuando llevas nueva información sobre el dinero a tu vida, estás cambiando tus programas y creencias limitantes. Razón número 1 de por qué es bueno tener dinero Libertad financiera El dinero nos proporciona la libertad, libertad para hacer lo que queramos, sin preocupaciones y sin limitaciones financieras. 2. Comodidad Con el dinero podemos tener una vida más cómoda y adquirir bienes y servicios que nos hagan la vida más fácil. 3. Oportunidades El dinero nos brinda la posibilidad de aprovechar oportunidades que de otra manera serían inalcanzables. 4. Seguridad El dinero nos proporciona una sensación de seguridad financiera y nos ayuda a prepararnos para cualquier eventualidad. 5. Mejora la calidad de vida El dinero puede mejorar significativamente nuestra calidad de vida al permitirnos acceso a mejores alimentos, atención médica y transporte. 6. Reducción del estrés El dinero puede reducir el estrés financiero y proporcionarnos tranquilidad mental. 7. Flexibilidad Con el dinero tenemos la flexibilidad de poder cambiar de trabajo, vivir en diferentes lugares y viajar. 8. Autorrealización El dinero nos brinda la oportunidad de perseguir nuestros intereses y lograr nuestras metas. 9. Ayuda a otros El dinero nos permite ayudar a los demás, ya sea a través de donaciones o préstamos. 10. Independencia El dinero puede proporcionarnos la independencia financiera para tomar nuestras propias decisiones y no depender de los demás. 11. Aumenta la confianza Tener suficiente dinero puede aumentar nuestra confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad de lograr nuestras metas. 12. Poder adquisitivo El dinero nos da poder adquisitivo para comprar lo que queramos y necesitemos. 13. Oportunidades de inversión El dinero nos permite invertir en negocios, propiedades y otros activos que puedan generar más ingresos. 14. Bienestar emocional El dinero puede mejorar nuestro bienestar emocional al permitirnos disfrutar de momentos de ocio, como viajar o disfrutar de pasatiempos. 15. Posibilidad de retiro El dinero nos permite ahorrar para nuestra jubilación y poder retirarnos cuando queramos sin preocuparnos por la falta de ingresos. 15. Déjame saber en los comentarios qué piensas de este video y si hay algún beneficio que no nombré. Un saludo y un abrazo para todos. 15. Gracias por ver el video